De vuelta en el hielo. Eso es. Está preparándose para comenzar. Quiero ver esto. Vernon Atkinson intenta impresionar a un inversionista con bolsillos profundos. ¿Estás listo? Sí. Crucemos los dedos. Pero hasta ahora, la canción y el baile del capitán no han impresionado al minero de peso pesado. Creo que Jaco tiene algunas preocupaciones sobre invertir en la operación. Debemos aumentar la apuesta. Gary debe encontrar una beta. Creo que cuando vea lo que hay en la caja, entonces Jaco estará de nuestro lado. Eso es, Gary. Debes encontrar algo de oro. Eso es, amigo. Muy bien, listo. ¿Cómo se ve todo, Gary? Sí, se ve bastante bien. Ya me encuentro en el fondo. Bien, ya estoy en la boquilla. ¿Todo bien allá arriba? Todo está bien, Gary. Bien. Veamos qué tenemos aquí. Veamos si puedo ver algo de oro. Bien. Aquí vamos. Vaya, este material se ve bien. Y fue bastante rápido. Parece que solo son unos centímetros de arena y luego hay guijarros, ¿cierto? Sí. Sí, qué bueno. Entonces, sigue. Una buena capa oscura ahí. Sí, es lo que queremos. Tenemos oro aquí. Sí, eso es lo que queremos. Muy bien. Genial. Bien, eso es lo que quería escuchar. Bien. Esto es genial. Bien, feliz. Ahora sigue así, Gary. Sigue así. Gary, se ve como buen suelo esa área, ¿correcto? Sí, se ve bastante bien. Debemos quedarnos en este oro. Y trabajarlo. Sí, sí, para eso estamos aquí, a trabajarlo. Eso me gusta. También me gusta a mí. Debería aspirar todo eso. Sí. Así es como atraes a un pez grande. Le muestras la mercancía, le muestras el oro. Ahora vamos en serio. Este es... muy buen material. ¡Uh! Sí, esto me gusta. Muy bien. Qué bueno, Gary. Sigue. Ah, rayos. ¿Qué demonios? Algo anda mal. Siento que mi máscara se aprieta. ¿Me estoy quedando sin aire? Dile que su aire está bajando. Tu aire está bajando. ¿Está subiendo? Sí, voy en camino. Ya está subiendo. ¡Súbelo! Sí. ¡Súbelo! ¡Vamos, apresúrate! Vaya. ¿Estás bien? ¿Por qué no tienes suficiente aire? No lo sé, esta... Máscara. ¡Rayos! No podemos tener estas tonterías. Si no es una cosa, es otra. Es el día del juicio para Vernon Atkinson. ¿Por qué no tienes suficiente aire? Y el veredicto que se avecina no se ve prometedor. Es una pena. Ya hay muchas cosas que salieron mal. Por supuesto, es decepcionante. Tienes que lidiar con ello. Revisando el compresor de aire, su cinta salió de su lugar. ¿Ven el círculo que no está girando? Es el compresor de aire. Creo que Jaco podría tener preocupaciones sobre invertir en la operación. Los problemas en la minería de hielo son inevitables. Van a suceder irremediablemente. Pero no quieres que pasen cuando el señor banquero está ahí, sentado y mirando. Aquí está la cinta. No se rompió, esa es una buena señal. Solo se salió. Tendré que hacer un hoyo y ajustarla bien. Herramienta de dentista. Eso me gusta. Sin duda interesante. Pero hay muchas cosas que pueden salir mal. Es parte de la minería. El equipo ganador es el equipo que puede resolver esos problemas rápido y de manera que el mismo problema no suceda de nuevo. Necesito la otra llave. Miren a Jenny, ni siquiera usa guantes. Es bastante ruda, ¿no? Sí. Lo tengo. Creo que bastará. Así que sí continuaremos buceando. Estoy impresionado con ambos. Sí, tienes muy buenas personas aquí. Sí. Si puedes reunir todo un equipo de personas así, podrías ganar. Sí, estaba preocupado de que Jaco perdiera la fe en nosotros. Pero notó que tenemos un gran equipo. Estoy seguro de que está impresionado. Estoy orgulloso de la gente que tengo trabajando. Siempre han logrado resultados. Gracias. 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 Gracias.